Frente a un nuevo recorte al suministro del sistema Kutzamala, el SACMEX y el Gobierno de la Ciudad de México presentaron un plan de recuperación de agua potable para garantizar el abastecimiento equitativo y de calidad en la capital. El plan de recuperación de caudales incluye 46 obras contratadas, 16 obras en proceso de contratación y 17 obras compartidas con la Comisión Nacional de Agua. Durante el 2023 se invirtieron 751 millones de pesos con una meta de recuperación de 1.549 litros por segundo. Pero gracias al trabajo del organismo se logró superar esta cifra con un volumen final de recuperación de 2.149 litros por segundo. Con una inversión de 858 millones de pesos a finales de enero del 2024 se habrán recuperado 675 litros por segundo para la CDMX. Por un futuro con agua para todos. SACMEX trabajando para ti.